En California se vivió un fin de semana mixto, donde en algunos lugares se veía la reapertura económica del estado tras los cierres por el COVID-19, mientras que en otros manifestantes interrumpían el tráfico alzando una voz de protesta. Así es, y Ninet Ríos está en Los Ángeles y ahora nos vamos a conectar con ella para que nos cuente los detalles. Muy buenos días, Ninet. Buenos días, y así es. Este fin de semana la gran mayoría de los negocios reabrieron sus puertas en el sur de California, pero hay establecimientos que permanecen cerrados, afectando mayormente a trabajadores hispanos. Decenas de personas protestaron frente al SWAT, los amigos de Los Ángeles, porque a solo unos días de su reapertura, el establecimiento cerró sus puertas, afectando a más de 48 familias. Algunas tenían en el lugar más de 30 años. Desde que se inició el SWAT y con grandes sacrificios hemos pagado la renta mes con mes con mes. Otra protesta pacífica se llevó a cabo en Echo Park, exigiendo que las autoridades hagan algo para reducir el número de indigentes en las calles de Los Ángeles, que en lo que va del 2020 ha aumentado un 12%. La ciudad tiene que destinar más fondos para este tipo de causas también. La mayoría de los que viven en las calles aquí en Los Ángeles son morenos, pero también hay muchos latinos. En Hollywood se realizó la marcha de la solidaridad, All Black Lives Matter. El sábado decenas de voluntarios pintaron el nombre de la marcha a lo largo del Boulevard Hollywood. Tenemos que manifestarnos, pero así como estos jóvenes, de manera pacífica. Entonces esto es lindo, esto es hermoso, es parte del despertar de conciencia que la humanidad está teniendo. El domingo miles de personas marcharon pacíficamente para denunciar la injusticia racial y exigir el respeto de los derechos de la comunidad LGTBQ. El llevar tapabocas en las calles del condado de Orange ya no es obligatorio. Sin embargo, los negocios están en libertad de exigir o no que sus clientes lleven mascarillas. Desde Los Ángeles, Linette Ríos, un nuevo día. Hay que mencionar la importancia realmente de usar el cubrebocas y que muchos establecimientos están poniendo esto como regla para entrar a su negocio. Realmente funciona. Señora, créanos, señor, utilícelo porque no solo se está cubriendo usted, sino también a los demás de ese contagio. Yo he estado en sitios en donde no han permitido la entrada a personas que no tienen tapabocas y me parece muy correcto. Pero bueno, esperamos que sea decisión de cada uno de ustedes y que puedan aceptar esta nueva normalidad. Así es. Vamos con ustedes, Francisco y Estefani, con un tema súper interesante. Continuamos con estos temas que le interesan a nuestra comunidad hispana. Gracias.